Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se camsí, se camsá La 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 Colombia, me gusta Freeze Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJ no mienten, les gustan bien gente Y eso se fue mucho ¿Y dónde está mi gante? Un, dos, tres, rego Música Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande